¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Y voy igual tu niño Te pide con cariño Deja a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y yo te quiero, te quiero Con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, y hasta el fin El cigala, digo el cigala señores, los monstruos de los monstruos